Expertos en ciberseguridad previenen a los colombianos sobre las actividades de una empresa que está ofreciendo regalos para quienes les entreguen los registros de su iris ocular, mientras el gobierno intenta proteger sus datos personales. El pasado 30 de mayo, largas filas de personas en Colombia se congregaron para escanear su iris con una enigmática esfera conocida como OR a cambio de criptomonedas. Usamos un servicio que se llama World ID, que es esta credencial que te da una identidad digital preservando tu privacidad y anonimato. Diego Espitia, especialista en ciberseguridad, habló con Noticias Uno y explicó por qué es tan grave que se filtren las características del iris. El riesgo principal es que poder determinar una suplantación de información si la autenticación es basada en el iris, pues es prácticamente imposible porque es tan único esta marca biométrica que sería muy difícil que tú pudieras confirmar que no fuiste tú quien hizo ese acceso. La Superintendencia de Industria y Comercio ha formulado un pliego de cargos a WorldCoin para determinar si su protocolo se ajusta a lo regulado en el país. Al igual que en Colombia, WorldCoin responde por investigaciones en otros países como Portugal y España, donde además le han prohibido su cacería de iris hasta que se produzca una decisión de fondo.